Detienen al marido de Ana Bárbara, Ángel Muñoz, y estos caiga quien caiga. Yo abordar un tema que me duele tanto, te puedo decir que prefiero decirte que te lo dejo en manos del Todopoderoso. Ángel Muñoz, papelito habla, estuvo detenido en una cárcel aquí en California. Es muy difícil Jessica y es un tema que realmente ahorita que estoy, como dices tú que también está sensible. Estuvo detenido, es un hecho fatídico, fatal, hecho concreto. Yo puedo controlar lo que es mío, en mi caso no hay ningún problema. Que el arresto haya durado nada más y nada menos. ¿Por qué terminó el marido de Ana Bárbara en el bote? Señores, al marido de Ana Bárbara. Ángel Muñoz, lo detienen en California, y le dictan sentencia. Según una investigación realizada por Javier Seriani, y Elisa Beristain, el señor, Ángel Muñoz, estuvo detenido en una celda en California, el día 21 de agosto del año 2018. Ahora, lo que nos llama la atención, es la hora. El arresto duró nada más y nada menos, que 23 minutos. La jueza ordenó detenerlo, y les vamos a explicar por qué. Ángel, antes de conocer a Ana Bárbara, tuvo un matrimonio, el cual duró 7 años, y no tuvieron hijos, aunque usted no lo crea. Y el motivo por el cual, él estuvo preso, es por un perro, así como usted lo escucha. Y ahora, les voy a explicar, cómo se dio esta situación. Resulta que la madre de Ángel, compra un perro, y los papeles están a nombre de la señora, pero este perro, aunque estaba a nombre de la madre de Ángel, era de Ángel. Y cuando empieza esta relación, se llevan al perro a vivir con ellos. Cuando se separan, se llega al convenio que, aunque no haya habido hijos, la juez dice que él, debe mantener a la señora, hasta que tenga otra relación, no un romance, sino en pareja, es decir, viviendo juntos. Durante ese tiempo, a él le llegaban rumores, de que la señora ya tenía una pareja, y cuando los rumores ya eran muchos, Ángel manda a contratar un investigador privado, y en Estados Unidos, es legal. Se hace la investigación, y la señora hasta estaba embarazada, y él tenía que pagarle 2 mil dólares todos los meses para mantenerla. La señora, no le dejó saber a las autoridades, que estaba en concubinato con otra persona, y resulta que durante ese tiempo que no avisó, ella estuvo cobrando ilegalmente 2 mil dólares. Y después, en algún momento, mantenían la custodia del perrito, como si fuera un niño, porque, aunque los papeles estaban a nombre de la mamá de Ángel, vivieron juntos con el perrito, cuando estaban en pareja. Hubo un viaje a Cancún, México, y Ángel se lleva al perrito, y le sucede la desgracia que se le pierde el perro, y ese, fue el motivo. Cuando llega la señora a la corte, sin pruebas, alegaba que él, le había escondido al perro, y según lo que se ha investigado, hasta el momento, al perro no se le ha visto. Además, la jueza, debatió con el abogado de Ángel, la jueza le dice a Ángel, traiga el perro ya mismo, y después vemos lo que vamos a resolver. Miren hasta donde puedes estar involucrado y ser puesto tras las rejas por un perro, y él dice, el perro no está, porque está desaparecido, se me perdió. Han pasado ya casi 6 años, y el perro hasta la fecha no aparece. El abogado de Ángel, estuvo debatiendo con la jueza que llevaba el caso, porque le parecía en su momento ridículo, que el pleito fuera por un perro. Y al disputar el abogado de Ángel con la jueza, la jueza ordenó 5 días de encarcelamiento para Ángel. Amigos, esto pasa mucho en los Estados Unidos, en México no, te liberan. Llega el día que Ángel se presentó ante las autoridades, para cumplir la orden de la jueza, y el sheriff, que estuvo a cargo de llevar a cabo la ejecución de la orden de la jueza, decidió que no lo iba a poner tras las rejas, de hecho, no estuvo en el bote. Lo puso en una oficina sentado 23 minutos, y luego, lo dejó libre. Y esto, es para responder un poco, a lo que saca la señora Lourdes, la mamá de Ana Bárbara, en un comunicado donde dice, que Ángel, estuvo preso por su exmujer. Una cosa es un agravio físico, o hurto, pero esto, es algo completamente diferente, para que vean que hay que ir a fondo con todo, y saber la verdad, caiga quien caiga. La señora Lourdes Mota, mamá de Ana Bárbara, envía una carta en contra de la pareja o el marido de Ana Bárbara. No puedo responder, ni por nadie, ni por mi madre, ni por un hijo, ni por nada, o sea, por un hijo, bueno, si es menor de edad. La señora mencionó, hay muchas evidencias que respaldan los tratos. Con todo el corazón, como me ven, ya, 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 déjenme tantito en paz, ya bájenle, ¿no? Inclusive, fue expulsada, fui expulsada, violentamente de la casa de mi hija, por defender a mis nietos. ¿Puedo mencionar si sí o sí o no? De verdad, yo sé si les tengo cariño y respeto, pero también, aguántenme que hay momentos que son míos, ¿no? ¿Está Ana Bárbara siendo intimidada por su esposo? ¿Realmente es un fatal y mal hombre? ¿Se encuentra en peligro ella y su familia? Cuando el río suena, es porque trae piedras, ¿no creen? Amigos, aumenta la tensión en el intrigante caso del esposo de Ana Bárbara, ¿se acuerdan ustedes que la semana pasada, les platicaba de esta carta que publicó la mamá de Ana Bárbara? Pues ya le agregó más, la señora la subió a sus redes sociales, y ustedes saben que si subes una foto o un mensaje, y así tengas 10 familiares y amigos pues, ya es contenido de dominio público. Y más si eres la mamá de Ana Bárbara, y estás dando declaraciones tan fuertes como las que está dando la señora Lourdes. A ver, la señora mencionó que hay muchas evidencias que la respaldan, y ahora oigan lo que agregó a su carta. Hemos sido agraviados, hemos sido rebajados por este sujeto que está desesperado por silenciar la verdad, es innegable que la pareja de mi hija tiene un historial delictivo y de manipulación, que ha estado tras las rejas en varias ocasiones, ahorita tengo la manera de comprobar que una de ellas fue en el año 2018. También quiero decir, que deseo que haya una solución satisfactoria para todos, y de manera especial que se ponga fin a los agravios a mis nietos, y se detenga también el agravio hacia mi hija, y aprovecho para decir que mi hija no me mantiene a mí, y tampoco mantiene a sus hermanos, temo por mi vida, temo por la vida de mis nietos, y tengo mucho miedo por la vida de mi hija, mi hija está en peligro. Y sí, amigos, todo puede pasar, y bueno, la señora sube la misma carta, y hace más hincapié en que teme que algo le pase a ella, que algo le pase a sus nietos, pero ahora agrega que teme por la seguridad de Ana Bárbara, y dice también la señora, que ha recibido intimidaciones telefónicas, que no le constan de quien sea, pero de alguna manera para ella, es evidente que se trata del esposo de esta mujer. Oigan, la verdad es que lo que dice la mamá, está respaldada con siete personas más, y pues por lo visto, es ella contra el mundo, o por lo menos contra lo más importante que es su familia, porque olvídense de lo que dicen los medios y de lo que dice el público, olvídense de lo que dicen sus fans, aquí lo está diciendo el hermano, lo está diciendo el papá, también lo dice el hijastro, el hijo mayor, las nanas, y ahora lo está diciendo la mamá, entonces me imagino yo tiene que, haber algo.